Y así amaneció el sector de Villa Maranata en el municipio de Sosúa. Venimos aquí y realmente no hemos visto el desastre que en otras ocasiones con menos lluvia habíamos tenido por este sector. Sí observamos que en algunas partes tienen mucha basura en la calle y esas son las cosas que tapan los invernales, tapan las salidas naturales de las aguas y por eso vienen las grandes inundaciones. Esta es la calle principal de Sosúa Maranata y las personas que hemos entrevistado nos han manifestado que no han sufrido ningún tipo de daño salvo el sucio del piso, la limpieza del piso y ese tipo de detalles. Anoche el tablón de Sosúa Maranata se entró el río fuertemente pero gracias al Señor Jesús que estamos vivos. Había gente corriendo con sus hijos, sí, pero estamos vivos. Gracias a Dios y para que veamos que hay un Dios, que hay un Dios porque Dios nos cuida. Amén. Llovió suficientemente para que el río se metiera pero gracias al Señor al estar la boca destapada tuvo la ventaja y al estar el río no subió alto, fue la caña, la boca y la caña que es lo que yo siempre he dicho, le he dicho al de la Junta de Vecinos es que deben de tragarla del lado abajo y cambiarle la cantarilla al puentecito de la boca y la caña que esa es la que nos está afectando. Ese es el único problema que estamos teniendo. ¿Usted no se dio cuenta con tiempo? Yo tuve que salir huyendo porque yo tuve que salir huyendo porque cuando vino del río tuve que salir huyendo porque el río me estaba allá a la hogar. Si yo me estaba a la hogar ¿qué tengo que salir? Salir huyendo para salvar mi vida. Y cuando regresó a la casa ¿qué vio usted que se la había dañado? Toda la media la cama, la estufa, la nevera, la lavadora, toda la ropa mía que estaba bajita se me dañó toda. ¿Qué daño tuve? No, ahí yo no tuve la botella eso fue. Eso fue el daño nada más que hubo la botella. ¿Tú trabajas recogiendo botella? No, yo me levanto a las 4 de la mañana para caminar y recojo la botella. ¿Hace algún tipo de negocio? ¿La vende? Sí, yo la vendo, la botella y huyzo me la compra. ¿Se te fueron todas? Todas se fueron. Ahí había como algunos 5 mil pesos ya de botella. O sea que ahora tenemos el río lleno de botella, ¿eh? Sí. No, ya quedaba una parte ahí también. Sí, porque yo la tiro toda. Sí. Nosotros no tiramos basura al río. Nosotros mejor corrigamos la gente y ellos, la gente de Maranata que tiran basura al río. Nosotros no tiramos basura al río. Nosotros no. Y la cantarilla se tapa, entonces viene medio a medio la caña. Eso es lo que nos está faltando ahora mismo porque el río había crecido varias veces, estaba limpio, pero de todas maneras se metió a todas las casas de abajo. Pero no vemos como el desastre de la otra vez aquí en Villa Maranata. Ah, no, no. Gracias al Señor, todo el mundo estuvo a tiempo, gracias a Dios, y pudo, la mayoría de personas, por lo menos, pudieron salvar sus cosas. Nosotros lo que lo que teníamos era lo que se mojó esa ropa que está ahí, zapatos, pero la cama, todo eso, nosotros lo... ¿Y qué tal la nevera, la estufa, esas cosas? No, nada de eso. ¿Lo subieron a tiempo? Lo subimos a tiempo, sí, gracias a Dios. Bien, porque había dicho, mucha gente había dicho que la gente había perdido miles de neveras, estufas, camas, de todo, pero yo no veo en la calle nada de eso. Bueno, yo no veo eso y aquí, bueno, aquellos colchones, pero aquí, aquí que yo vivo, aquí nada se perdió. Gracias por ver el video. Este es el puente que comunica las comunidades de Sosua Bajo y Villa Maranata. Debajo de este puente peatonal se encuentra el río, el río Bellavista, que es el que arrasa con todos los vecindarios que quedan cerca de estas comunidades. Como ustedes pueden ver, el río en este momento está tranquilo, pero normalmente cuando llueve mucho, todo alrededor se llena de agua. ¿Qué pasó aquí en Sosua Bajo con las inundaciones de anoche? No, aquí el río se metió, acabó con todo, pero gracias a Dios que no hay más perdidas, pero esto fue más tranquilo que la otra vez. Pero cuando usted dice que acabó con todo, ¿qué quiere decir eso? No, con toda la cama, toda la cama y todos los trates de la gente, los mojones, los baños. Imagínense, vamos a ver lo que se hace con la gente de aquí, de Sosua Bajo y los de Maranata también, porque somos todos todos iguales. Música Música Por la gracia de Dios no hay pérdidas humanas ni de animales en esta zona en este día. La mayor pérdida ha sido colchones mojados y algunos utensilios de las casas. Nada que ver con lo que pasó en la otra ocasión. Muy pocos daños, ya que la gente fueron precavidos, se llevaron de los anuncios y pudieron guardar a tiempo, en parte alta, las cosas que se le podían dañar. Desde el puente que une a Villa Maranata y a Sosua Bajo, este ha sido un reportaje de Félix Corona. Música 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 Música